En el municipio de Esquipulas, Palo Gordo, se llevó a cabo una feria agroalimentaria, la cual fue organizada por diferentes organizaciones gubernamentales, la cual busca ayudar a las personas para obtener ingresos extras. Este es un esfuerzo que se está realizando con la coordinación interinstitucional entre la municipalidad a través de la UDEM y el Ministerio de Agricultura de este municipio. Bueno, la verdad es que dentro del municipio existen diferentes productores que tienen varios productos agrícolas, pecuarios, forestales, y la idea es promocionar esos productos y esos productores que son personas beneficiarias de la asistencia técnica tanto del MAGAC como de la UDEM. Esta es la primera feria agroalimentaria que se realiza en el municipio de Esquipulas, Palo Gordo, donde participaron alrededor de 25 productores. La idea es que ellos tengan una ventana para comercializar sus productos y que esto les sirva a ellos para ir dándose a conocer, primero a la población local y luego a través de las comunidades y municipios aledaños. Sí, es la primera vez que se realiza la feria aquí en el municipio. Esperamos que se llenen las expectativas con los productores, ¿verdad? Y vamos a seguir evaluando la actividad para ver la posibilidad de una feria posterior. Reporta Alejandro Orozco.